Te voy a contar todo lo que pasó en el primer partido de pretemporada del Guadalajara en contra de Atlético La Paz. Un equipo de expansión se enfrentó a Chivas en el Estadio Acron. Te voy a contar porque hay noticias buenísimas. La primera y la más evidente es que Chivas arrancó con el pie derecho esta preparación. Y sí, a pesar de que Atlético La Paz es un equipo de la Liga de Expansión, el Guadalajara redondeó una mañana bastante goleadora, simplemente poniéndose cinco goles a uno en el césped de la Cron. Comenzamos bien y es que Mateo Chávez, el hijo del tilón Chávez, fue titular. Comenzó como defensor por la izquierda y se habla de que la competencia interna la está ganando Chávez a Alejandro Mayorga por ese sector del campo. Así que Mateo Chávez, el jovencito, qué bueno por él, fue titular. Estuvo presente en el cuadro de Fernando Gago para iniciar el partido. ¿Regresó el pocho goleador o qué está pasando? Porque Víctor Guzmán anotó un gol de tiro libre, saca un disparo de pierna derecha, el arquero de Atlético La Paz alcanza a tocar la pelota, pero fue algo inevitable. Así que Guzmán, bueno, le contamos un golecito en este partido de preparación. Y sí, apareció también en el marcador, subió la historia de la pizarra, un doblete de Piojo Alvarado. Un jugador que fue importante en los últimos dos torneos con los rojiblancos. Y ahora, en este partido de pretemporada, se mandó un doblete allá en Zapopan. En las redes sociales preguntaban, ¿y Fernando Beltrán, dónde está el nene? Bueno, el nene no participó en este cotejo de pretemporada debido a que presenta una sobrecarga muscular. No fue nada de nivel futbolístico, de ritmo. No, solamente fue precaución. Está bien, está estable, no es algo mayor. Así que, para prevenir alguna lesión mayor, mejor no jugó. Yo quiero ver a este Guti. Eric Gutiérrez marcó un golazo de pierna izquierda adelante de la media cancha. Tomó la pelota y sacó un gran disparo con potencia que venció al arquero de Atlético La Paz. Y también, bueno, hizo historia en la pizarra. Guti Gutiérrez, que está teniendo una pretemporada muy buena. Y por último, pero no menos importante, a algo que hay que destacar y que puede ser motivo de festejo y de celebración para los chivermanos, es que Oscar Wally fue titular en este partido de pretemporada y Guacho Jiménez fue a la banca. Algo que se ha pedido, que ha querido la afición del Guadalajara desde hace ya algunos torneos. Oscar Wally, que no había tenido actividad para nada en el torneo anterior, ahora parece y apunta todas las cosas que será el arquero titular para el clausura 2024. Lo más destacado del primer partido de pretemporada que sostuvo el Guadalajara en la cancha del Estadio Acron. Si les gustó, ya saben, síganme para más.